¿Cómo es una persona que se siente violentada psicológicamente, que yo soy una persona que la ha maltratado, que soy una persona que la tiene emocionalmente mal, busca un acercamiento con su agresor para que vuelva a trabajar en el canal? O sea, ¿qué hago yo conversando con el gerente de un canal que me dice, por favor, Susana, quisiera que tú tengas un acercamiento con ella, olvidar las cosas que han pasado? Eso fue el jueves de la semana pasada, entonces, ¿cómo puede ser que una persona que se sienta maltratada? ¿Qué dice que cambió de opinión? ¿Qué dice que cambió de opinión?